Edith, te estuviste internada, entiendo, ¿verdad? Mira, fíjate que tengo un hijo que es médico, estuve yo con Valesciente 25 días. No puede ser. Iba a hacerme exámenes periódicamente porque yo no podía, vamos, caminar, no entendíamos por qué razón. Mi cuerpo estaba, este, mi cuerpo estaba inflamado y no podía yo, vamos, incorporarme como tal. Y bueno, estaba yo con hematomas, estaba, vamos, fueron 25 días, Gustavo, 25 días de poderme recuperar, que fue algo, créeme, terrible. Y 25 días de estar callada, de no poder decir nada porque la Fiscalía estaba integrando, estaba integrando toda la carpeta. Ni siquiera poder hablar ni nada, o sea, imagínate lo terrible para mí, entre con Valesciente, entre con el enojo, con la frustración golpeada, o sea, muchas cosas, ¿no? Que estaban pasando y fue realmente muy, muy, muy difícil para mí, este, muy, muy difícil ese proceso. Hasta que ya hubo la oportunidad que la Fiscalía me dijo, ahora sí ya es el momento, ya lo tenemos aquí detenido en la Fiscalía, ahora sí sube a los dos videos que usted tiene. Y una señora que pasaba ahí fue la que me proporcionó los videos y créeme, te lo digo de verdad de corazón, no estaríamos platicando tú y yo en este momento, si esta señora no grita, están golpeando a una mujer, ¿por qué él me hubiera seguido golpeando? Él se inhibió porque la presión social y salieron todos y le gritaban, que si no, te doy mi palabra, que yo creo que o estaría en el hospital, como tú me dices, completamente, o estaría discapacitada. O te mata. Ay, no. Y estaría muerta. O te mata, este imbécil. Sí, 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 efectivamente, efectivamente, mi hijo, mi hijo, te hubiera dado un golpe en la cabeza y no la cuentas, ¿eh? O te da un golpe en las costillas, te la rompe un órgano y no la cuentas. Es que sabes qué, Gustavo, en el momento que él me estaba, vamos, dando las patadas que se ven, bueno, que ya están el video, como todo el mundo ya lo vio, él, te juro que así, su pierna agarraba impulso y todavía lo hacía, como hace cuenta, como de te odio, de nos conocemos y te quiero yo patear de una manera para poderte lastimar, pero lastimar de una manera terrible, terrible, de verdad, o sea, y créeme. Es un enfermo que no debe estar en la calle, no debe estar en la calle. Sí, si tú ves el video y te das cuenta, pasa un carro, cuando él me está golpeando, pasa un carro muy cerca, que si el carro no me ve, te juro que yo me hubiera pasado en la cara y me hubiera tronado la cabeza, o sea, de verdad, yo creo que algo debo de tener yo divino dentro de lo que me pasa o alguien me debe de cuidar, porque de verdad hubiera pasado esto algo mucho más grave. Si analizamos el video, de verdad, sí está muy fuerte. Claro, claro, claro. Señor Edith, pero ustedes como familia están bien, ¿verdad? No han recibido amenazas de ningún tipo ni nada. Pues nosotros como familia estamos bien, pero no te dejo de, no te puedo mentir, estamos con mucho miedo, y si la palabra terror puede entrar dentro de esto, sí, porque tenemos miedo a una represalia, porque la gente que te conoce te habla y te dice, pero ¿cómo? ¿Cómo fue al fofo? ¿Va a mandar a alguien? ¿Le va a hacer algo? ¿Un hijo se va a vengar? Y pues sí, nuestra vida, somos una familia de cuatro, como les comento, tengo dos hijos, y ya no podemos salir antes como antes, ¿no? Un fin de semana, salíamos a comer, al parque con nuestra perrita, etc. Ya no podemos hacer eso porque vivimos en terror. Oye Edith, ahora, yo me doy una idea del terror que debes de tener, pero yo nomás digo que no te dé ni gripa, que no te dé, ni que te pique un mosco, porque todo el mundo lo vamos a decir, fue el fofo. Entonces, más le vale que no te pase nada. Así lo pienso, mira Gustavo, yo eso es lo que me da un poquito de ánimo, y ¿sabes qué? ¿Qué me ha dado a mí el ánimo de seguir adelante y de estar fuerte? Imagínate ir a las audiencias, tener a tu agresor a unos metros, su familia, ¿sabes qué? Ustedes y la gente, fíjate que esa parte a mí es la que me ha motivado a seguir adelante, es la gente que te manda los mensajes, no siquiera te conoce, no sabe de ti, te mandan mensajes motivadores, hermosos. Ustedes en los medios que me han hecho, ¿cómo te ha ayudado tanto a difundir esto? No tengo de veras palabras, no tengo palabras de veras, Gustavo, de darles las gracias de mi forma, porque esto agradece a ustedes. Nada que agradecer es que yo me pongo a pensar, pudo haber sido mi esposa, pudo haber sido mi hija, pudo haber sido mi mamá, pudo haber sido mi hermana, pudo haber sido cualquier persona que nos está viendo con un loco como este, que si el muchacho está enfermo y demás, pues que lo cuiden en su casa, que traigan a alguien con una correa que lo amarre. Claro, 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 pues porque realmente ese día iba con la novia, porque realmente yo, cuando yo llego y muevo el espejo, porque déjame decirle que al espejo no le pasó nada, Gustavo, nada, y hablo yo con la novia, él no estaba ahí, o sea, yo hablo con la chica y le pido la disculpa, voy por los papeles, yo no entiendo en qué momento ni por qué me agredía de esa manera, que tú dijeras, bueno, lo insulté, algo que lo motivara, ¿no? O sea, lo incité, no, nunca, todavía volteé y le digo, oye, a ver si me apoyas, porque yo nunca había chocado y dije, bueno, pues él es hombre y pues es más fácil para ustedes, o al menos lo pensamos nosotras, ¿no? Nos sentimos como más protegidas. Y cuando me suelta el primer descontón, y déjate del primer descontón a decirme una sola de grosería, de correntada, no le dan de dar este carro y etcétera, etcétera, y no acababa de decir groserías y yo le decía, cuando me estaba, que tú ves que estoy como rando, le decía, pero ¿por qué lo haces? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué pasa? Porque yo me decía, bueno, ¿qué te motiva a que me estés golpeando de esta manera? Mira, ¿qué es lo que a él lo motiva? ¿Sí me entiendes? ¿Qué es lo que esa acción que cometió? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacía? Y créeme que eso a mí psicológicamente me ha afectado mucho porque digo, ¿qué te hice para que tú me agredieras de esa manera tan vil y tan... Tan cobarde. Ya, mira, ya, ponemos pipi, pipi, pipi. Oye, Edith, Edith. Dime. ¿Puedes venir en la tarde a mi programa de televisión? Sí, mira, nos... Mira, ahorita estoy en Telemundo, nos están esperando. Sí, sé que están esperando. Nos hablamos, si quieres. Para estar en Telemundo, saludos. Nos hablamos y nos coordinamos y con todo el placer estoy contigo ahí. Me encantaría. Te mando nuestros respetos, nuestra solidaridad. Gracias, gracias. Y sabes que no es posible esta bajeza, esta... Perdón, Lola, que la gente me dice que no diga algunas personas palabrotas. Esta poca madre. Sí. Esta poca madre de este infeliz. Te abrazo, Edith, te marco en un ratito. Igualmente, te envío un abrazo, nos comunicamos. Gracias. Gracias por tu apoyo. Gracias. Hasta siempre, gracias. Se te admira y se te quiere. Igualmente, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Bye. Bye.